Fue capturado a través de efectivos del Modelo Nacional de Vigilancia por la Policía Nacional, alias John, en el sector conocido como la Esquina Caliente del Barrio Palmira. Se trata de un hombre de 20 años de edad que en minutos antes había hurtado a través de intimidación con arma blanca a un ciudadano un celular de alta gama. Gracias a la oportuna información suministrada por la comunidad del Barrio Palmira, exactamente en el sector conocido como Esquina Caliente, se presenta el hurto de un celular de alta gama mediante la utilización de un arma blanca. Esta información es recepcionada por el cuadrante, inmediatamente se activa un plan candado logrando la captura en flagrancia y la recuperación del celular. Esta persona dejada a disposición de autoridades competentes donde un juez de la República determinará la situación jurídica del mismo. Esta captura se logró a través de un plan candado donde le fue quitado el celular y devuelto a su dueño. El hombre fue capturado en flagrancia y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto donde un juez de la República le definirá su situación judicial.